qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal o les traigo donde ver el partido de liberia versus alahualense un partido importantísimo para el equipo de el alahualense ya que su primer partido fue muy complicado y lograron ganar el partido ante un equipo complicado ya que sabemos que el equipo del alahualense viene de ganar vamos a ver qué pasa con este gran partido que tendrán que realizar el equipo de liberia tendrá que ganar o ganar ya que estará en su gran estadio vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán que jugar el equipo de liberia empató su primer partido vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán que jugar ante el alahualense ojalá que gane el mejor bueno vamos a ver qué pasa en este partido se jugará en el estadio de liberia vamos a ver quién gana este gran partido bueno este partido se jugará a la hora 6 de la tarde hora de costa rica y de centroamérica bueno donde ve el partido el partido lo pueden ver por su tv bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que lutes suscríbanse activa la bonita de ley y sería hasta un próximo vídeo